A la luna de la mano, porque ella empezó a bailar Esa moneda, tu mano, no va a ser hasta la sola Hay que estar en contra, la cura, la cura, la cura Puede tener acá, no se cante la cura Porque bailando con la reina, no me espera Por esa gracia, porque mueve tus caderas ¡Muera, muera, chica! ¡A la luna! Sigue bailando, sigue bailando, sigue, sigue ¡Muera, más! ¡Muera, muera, 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 muera